de esta entrevista nos ponemos serios no, al contrario, nos ponemos si, en realidad el entrevistado se pone serio nosotros, disfrutamos pero esta es la llave con la que generalmente cerramos el estudio y sacamos a los prensas de los candidatos porque dicen no, esa pregunta no, esa pregunta no así que este, que viene la arranca Martín que es más fácil y hace creer que es simple pero él es serio, por eso arranca Martín bueno, nosotros también más o más pasa que hiciste una introducción bastante regular, Juan, en el programa yo quisiera que ustedes hubiesen visto ya nunca más está marcado, quedó marcado de perdida está sufriendo, está sufriendo en serio eso me preocupa, bueno la idea es la posibilidad de proclamarla o algo que se está buscando desde hace tiempo muy impulsado por el Partido Socialista y que todavía no se ha desarrollado, no se ha hecho efectivo y es la la mencionada y tarmentada autonomía municipal es posible, es necesaria es posible y es necesario está dentro de tus prioridades sí, claro hay que hacer una reforma constitucional yo creo que hay que aprovechar que todos los candidatos hablan de la autonomía municipal y bueno comprometernos todos a que la reforma constitucional se haga de una vez y creo que eso es totalmente posible es necesaria para cosas concretas porque la municipal hablamos de seguridad con autonomía municipal el municipio podría tener su propia policía es decir, y así cada uno de los temas sobre todo en una ciudad como Rosario cómo no va a tener autonomía municipal creo que es fundamental concretarlo ¿es posible lograr el consenso necesario para que esto suceda? sí, porque el consenso está ¿por qué no se hace la reforma constitucional en Santa Fe? porque hay que despejar ese fantasma que el que está quiere hacer la reforma para sacar la reelección que no le permite la constitución y querer seguir entonces, hagamos un compromiso si tenemos esta constitución que no permite la reelección ninguno de nosotros que podamos ser gobernador puede pretender seguir después asumamos ese compromiso compromiso para que el tiempo es hoy si no está ¿cuál es el tiempo? porque hay prioridades claro que la prioridad es la pobreza claro que la prioridad es la educación pero la reforma constitucional es una necesidad hoy así que asumamos todos firmemos todos antes del 24 de julio para que el tiempo de la reforma constitucional y por ende de la autonomía municipal sea hoy perfecto de lo que ocurra ahora yo no me hago cargo Juancito arranca con una liviana viste que yo dije que el más serio era él y tenía razón tenía razón ahora lo dejamos fue Twitter o Facebook Facebook es simple Romy ¿qué desayunó hoy? jugo de naranja con cuatro almendras y pasa de uva eso es de alguien eso es de alguien que corre viste no, no es mío sí me gusta mirá la receta dale ¿y las semillas no secan? Juan jugo de naranja jugo de naranja no, no era una pregunta que tenía compensa compensa con el jugo es verdad si fuera asamo de casa ¿qué es lo que preferirías más? choice para lavar planchar o cocinar 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 digo porque no me queda otra o sos de cocinar no, no, me gusta cocinar me gusta ¿y plato favorito? alguna recetita como las almendras y las fases arroz a la chilena es lo único que se cocinará ¿y cómo es el arroz a la chilena? ah, no, ¿sabés? con pisco con pisco no, no, no el arroz a la chilena tenés que meter en agua hirviendo en aceite hirviendo cuando el aceite está hirviendo el arroz y ahí lo revolvés entonces el aceite absorbe arroz porque si no el arroz blanco no, no, no una tacita entonces después le echás la cebolla para que se dore la cebolla la zanahoria el pimiento y después le echás el tomate después de eso y después agua dos volúmenes de agua respecto al volumen de arroz si le echaste una taza de arroz a la marosca entonces cuando no, digo y después te lo trae que a la raíz claro cuando cuando se se evapora el agua ahí ya está perfecto y es un arroz con mucho gusto porque como vos le tirás el arroz cuando está hirviendo el aceite el arroz absorbe el aceite por supuesto que es pesadito pero es muy rico muy sabroso bueno, pero después hay que después trote de 10 kilómetros y si hago 3 veces por semana así que me puedo de vez cuando comer un arroz a la chilena puedo bueno, esta siempre me toca a mí ¿Sleep o Boxster? depende de las circunstancias no, un solo dos porque uso Boxster pero para correr uso Sleep hasta ahora nadie respondió nada que hubiera sido pará, déjame preguntar otra a diferencia del bambino que no usa Sleep claro las medias esas ¿qué problema hay con las medias? ah, me encanta mirá que buena ¿se las pondría? sí no sé dónde la puedo es un homenaje a los hilos de ahí no debe ser fácil Juan, no te che, no debe ser fácil conseguir pero dale no, el lo bueno después pasame el dato aquí el payaso que está en la puerta del parque a Chiplito en un truco ¿a quién elegirías de pareja? ¿A Bonfatti o a Biner? a Biner Romy bueno, esta tiene que ver con el baile para bailar una pieza de tu elección ¿Clarita, Lilita o María Eugenia? Clarita está rankeando bien Clarita viene bien hoy es de cumpleaños, ¿no? de Clarita sí, hoy es de cumpleaños ah, mirá vos mirá vos de cómita se la pregunta rápido mañanero o siestero? mañanero claro, dijo que arrancaba tarde este es el peteco carabajal quisiera hacerte el amor en las mañanas de Santiago ay, me había asustado sucio y guasado la fue acomodando basta, che asado de pescado ah, mirá uy, pero hace mucho olor pero es más livianito que el otro que la carne de vaca en las manos Romy, cierra tú cierro yo bueno, con la conclusión final de su vida que hizo hasta ahora con pocas palabras todavía no me hagan hacer conclusiones de mi vida no, no, no dentro de unos años pero, bueno un balance abierto un balance una conclusión tampoco te digo la gran rolo puente que hicieras no, no no, me siento un tipo feliz yo me quiero irle me siento bien estoy bien y soy feliz no, no, no no, no